Por todas las mujeres que yo amé y que nunca tenderé que vayé a este recuerdo Por todos los amores que viví y hace tiempo perdí y que fueron tan buenos Por todos esos años que dejé convertidos aquí No haya donde quisieron Abrazándome sintiendo mi calor Mis deseos, mi miedo, mi temor Donde abriéndole un hueco al corazón Me dieron a entender que también me quisieron A todas las mujeres que yo amé quiero cantarles hoy por todos los recuerdos Por esos ratos juntos de placer compartiendo lo que naciera bien sincero Sin amargarse por lo que no fue A todas las mujeres que yo amé y que un día me quisieron A todas las mujeres que yo amé Donde quiera que estén que las lleve un buen viento Que no sufran por nada que el amor Les sonríe y que Dios les acompañe quiero Por todas esas y otras cosas más que me dieron que di cada una a su tiempo Muchas gracias por todo su calor Por sus besos las noches en que yo me sintiera en sus brazos tan feliz Que vivir el amor que ofrecí me ofrecieron A todas las mujeres que yo amé quiero cantarles hoy por todos los recuerdos Por esos ratos juntos de placer compartiendo lo que naciera bien sincero Sin amargarse por lo que no fue A todas las mujeres que yo amé y que un día me quisieron